bueno hola a todos bienvenidos una vez más a un vídeo nuevo y vamos a ver tiempo límite de 12 minutos creo que estarán a los días me parece que vamos a tratar de pasarlo de una vez al que nos dicen en su acto su acto su acto su acto mata a los jugadores de equipos 50 puntos para ganar vamos a ver cómo sale somos el equipo rojo no sé si salen por abajo por arriba están abajo vas en primer lugar vamos en primer lugar no lo veo además que no había nadie por acá por este lado vamos a bajar vamos a bajar no hay nadie por acá me pareció ver a alguien míralo es que no había estado el otro ya apuntándome muy bien listo pensar el por acto otra vez o por acá efectivamente lo que dije lo que dije lo que dije a subir la subir la subir la derecha vende para acá ay no me more mucho me more mucho demasiado me more que está acá miren y no tengo ganas listo muy bien vamos a subir por acá y subimos por este lado que es la mejor opción todos están peleando acá arriba la mayoría creo un compañero que se te están por acá tomarlo no sé no tengo ni idea muy tarde muy muy tarde aquí arriba subo, mueva, 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 digo mueva, así que se movió, alguien no se movió dónde están dónde están por acá caído compañero Por acá, por acá, por acá, por acá Miren Ay, ahora se va a acampear ahí Se va a acampear ahí Vemos que no Yo iría por acá Está por acá, está por acá 20 y 19 nos van a ganar Por tonterías Vamos, dónde está, dónde está, mírelo Excelente, gracias por mostrarnos tu cabecita Es muy hermosa Acá, 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 miren Ay, no Están campeando ahí ¿Dónde caeremos? Acá, excelente Este es un Listo Solucionado No le apunte, no leí ni una Ni una, ni una Vamos, mírelo Mírelo acá, mírelo acá ¿Dónde está, dónde está, dónde está, dónde está? Están todos arriba Bueno, en fin Toca subir, subir, subir Smoking Yo no sé qué Smoking Blunts Compañero, dónde está Están arriba, 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 arriba Ay, no Muy bien Bien, compañero Reaparece Reaparece Muy bien Con acá de arriba Ay, muy rápido Se va a quedar campeando ahí Casi seguro que se va a quedar ahí Intentando aguantar Pero vamos a ver No pego combate Listo, muy bien Excelente, excelente No se puede volver uno Si pueden aparecer algunos A uno Esparan por la espalda Por acá están, por acá están Ahí habían dos Dos contra uno Difícil, difícil Pero se podía Están por acá Por acá Mírelo Excelente Muy bien Vamos a tener que subir por acá Bueno, es por este lado Listo Solucionado Que no haya ni gane Por acá 46, 39 Muy bien Donde están Donde están Donde están Donde aparece Por acá Ahí están Abajo Dándole Aparece Por este lado Mire Lo que dije Lo que dije Ya no aparece Aparece por ahí Hice 5 5 5 Poquitas Poquitas Pero hay que seguir Apuntándole Listo Listo No mire No mire No mire No mire No mire Vamos a mirar Si encontramos La última parte Ya no más Ya no más Porque si ya llevo un buen rato jugando Y grabando Ya tocó parar Bueno Valle Es el arroyo De los castores Así que vamos a mirar Cómo nos va ¿Cómo nos va? Mmm Pero la gente es que solo hay esas armas El DMR Y no más ¿Cómo nos va? Hay que seguir practicando Poco a poco 12 ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Vamos a mirar Una vez parar Y hacer Primer golpe Primer golpe Jejeje Corre 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 Esa es mi regla Uh Allá estaba Encaramado Bueno Listo Solucionado Empatado En primer lugar Vas En primer lugar Oh ¿Dónde está? Míralo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me pueden disparar El problema es que Acaso es muy visible Míralo Ay no No le alcancé a dar Campear Mucho 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 No puede campear Bastante No me gusta Demasiado Míralo Ay no Míralo 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 No Debió Debió Disparado Disparate Dispara Muy Estranse Míralos Venganza Venganza Ay no Compañero Compañero ¿Dónde están? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Están por aquí Están por acá No No creo No creo Pero Revisemos No hay nadie Por acá No Vamos a ver No se fue La espalda Míralo Uff No creo Nada 23 Algo No Ah ya Ya la vi Ya la vi Ya la vi Hay alguien Allá arriba Es que está Ya escondido Ay si Me dispararon Míralo Ya está escondido ¿Dónde están? 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 No los veo ¿Dónde están? Por acá Ah Viene alguien ¿Dónde está disparando? Míralo Tómalo ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Es que no veo Uno en nada Y sabe ¿Dónde está? Estamos ganando 36 No mire No tiene desventaja Mire Listo Ahí llevamos algo Excelente Me salvaron Apoyamos al compañero ¿Dónde está? ¿Dónde está? Rojito Rojito ¿Dónde está? Por acá Por acá Por acá Por acá Me ha salvado Estoy agradecido Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Un poco arriesgado Pero bueno Están quietos En un solo sitio Eso es raro Dentro de una partida Normal Venganza Venganza Listo Listo Mirenlo Ahí viene uno Me moré Me moré Mucho Excelente Y otro Detrás No No 46 Estamos en 4 bajas Mirenlo Por acá Por acá Uy Salta 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 No lo vi Caer Pero no Ni idea Ni idea Cómo pasó Eso Pero bueno ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Uf! ¡Ay no! Fin del juego Vamos Pero perdieron Listo Vamos a dejarlo hasta acá Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente Adiós Esperen Los puntajes Puntos Ok 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 Carnicería ¿Qué es carnicería? No sé si es carnicería Subteniente Muy bien No sé qué es carnicería Así que vamos a dejarlo hasta acá Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!